Yo amo mucho esas montañas, padre, miro, y a todo el pueblo trubillano, al pueblo de Isnotú, vaya, mi sentimiento, estamos saliendo al aire, ¿sí? Aló, aló, ¿me oyen? ¿Estamos saliendo al aire? ¿Estamos saliendo al aire? Sí, presidente. ¿Y lo estamos escuchando, presidente? Aló, lo estamos escuchando, presidente, hay cientos de personas rodeando el santuario de nuestro José Gregorio Hernández, personas que vienen de todo el país, personas que vienen de diferentes países también. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que ha venido pues a expresar su sentimiento de fe y devoción por el santo sentimental, como también lo llamó nuestro párrago hace unos minutos, presidente. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Bueno, estoy envidioso de ustedes porque quisiera estar por allá, pero ya iré por allá, por Isnotú. Padre, mándeme la bendición, un abrazo para usted y para toda la comunidad de Isnotú, ese pueblo bonito y para todas esas montañas. Bueno, quería saludarlo, manifestar mi profunda fe, hoy más que ayer, más que nunca, antes jamás, en mi vida, en el poder milagroso del santo del pueblo, del santo José Gregorio. Bueno, yo recuerdo mi abuela, mi abuela Rosa Inés, casi que como tú, María Inés. Cuando niño yo, ella me hablaba mucho de Trujillo, de Boconó y de, más de Boconó que de Isnotú. Pero de José Gregorio, José Gregorio Hernández bajó de esas montañas y santo, santo, santo de todos esos pueblos del llano, del pie de monte, pues. Y uno miraba de niño, allá a lo lejos, más allá de los azules profundos, en las montañas de los Andes. Estuve un poco ronco, todavía me agarró una gripe. Bueno, y hoy más que nunca, recordando aquellas raíces, aquella fe de aquel humilde hogar, donde nací en piso de tierra, bajo techo de palma, y en calles llenas de barro, por estos días de invierno, en la sabaneta, a orillas del Boconó, que baja de esas montañas, bueno, ratifico, quiero ratificar mi profunda fe en el santo del pueblo. Y me anoto en la lista, bueno, de los que hemos sido bañados por el milagro del médico, del siervo de Dios. Me siento allí, padre, en esa legión, esa legión de hombres y mujeres que vivimos gracias a los milagros, porque en verdad lo mío ha sido una especie de milagro, que gracias a Dios, al Cristo, a José Gregorio, y a esta fe y a esta fuerza de vivir. Bueno, ayer, anoche firmé el decreto, padre, cada día yo gobernaré más, obedeciéndolos a ustedes, declarando día de júbilo, ¿no? Cada, no solo el día de hoy, ¿no? Todos los años, de ahora en adelante, cada 26 de octubre, día de júbilo. Y hay honores hoy aquí, en Caracas, y en el país a José Gregorio Hernández, que nos dice el padre Miro. Gracias por aceptar la propuesta, la carpetica esa que le entregué en Miraflores ese día, no sé si lo recuerda, pues de ahí salió todo, ¿verdad? Y Dios lo bendiga, gracias a la Asamblea Nacional. Le informo que hoy los millones de votos amanecimos de fiesta. Aquí, bueno, estamos amanecidos, ni no tú, la fiesta fue toda la noche. Gracias, presidente. Pues bueno, muchas bendiciones. Estamos aquí dispuestos a apoyar en todo lo que se pueda. La casa está disponible, caben más de 100 personas en el santuario. Estamos dispuestos a apoyar el proyecto que usted va a motorizar para preparar a Inotú para cuando venga la beatificación y la candelaria, presidente. Yo incluso hablaba con los muchachos de la Cancillería para que ahora declaremos la Plaza de la Candelaria, la Plaza de los Peregrinos que tengan un espacio donde estar, donde orar, donde cantar, en Caracas. Y conectamos la Candelaria con Inotú, con la Coromoto, el santuario de la Coromoto en Guanare, con la grita. Y estaremos cubriendo, gracias a Dios, todo el país. Y yo le envié con la gente de la Cancillería una propuesta para el 2012. Ojalá la lea espectacular conectar las obras de infraestructura con un proyecto de encuentros de votos a nivel nacional. El día que quiera vamos para que lo conversemos porque yo sé que va a ser un proyecto de transformación de la mano de José Hernández, del país, de los millones de votos de nuestra patria. Bueno, el abrazo inmenso, presidente. Nuestra gratitud, siempre a la orden y nuestra oración para que se mejore. Y en usted, pues, bendecir a toda Venezuela, a todo el país, a todos los enfermos. Yo quería también, no sé si es posible que usted lo piense, una casa desde Inotú. Pudiéramos motorizar también un centro de atención a tantas personas que a veces no tienen quien les atienda. Y pudiéramos motorizar desde aquí con otras instituciones esas ayudas. Y le tengo una buena noticia, presidente. Hoy estuvo el gobernador aquí, están los alcaldes, y ahora Inotú se convierte en un lugar de encuentro, de reconciliación, de trabajo en equipo para el Estado y para el país. Le tengo esa buena noticia, usted sabe de qué estoy hablando. Y, bueno, vamos a tener pronto un almuerzo aquí de todos los alcaldes con el gobernador para unirnos en un trabajo por José Hernández, por la vetificación y por el desarrollo y progreso del Estado. Con la vida, hasta siempre y para lo que salga por un mundo mejor, presidente. Que así sea. Usted sabe que yo conversé con el gobernador y le pedí que fuera por allá y se reunieran, porque yo así lo anuncio.